No, estoy claro, estoy tratando al paciente. No, 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 estoy tratando al paciente. Ya no lo tienes Uy mira, naciste el 21 como yo Pero lo que pasa que yo fue de julio Te amo, te amo Serían 30 al número 50 Vale, 30 al 50 50 y 30 por aquí Pilfito Ahí lo llevas Ah, eres un grande Finalmente Ya me desvirgue Y encima por el que da de comer a todo el mundo Gracias A ver, acá te tengo el chamaco ¿Dónde estás? A ver, tiene acá al compañero, el amigo El chamaco quiere declarar igualmente Pero bueno, dice de irse a su casa a cambiarse ¿Prefieres que vaya a comisarial? Yo no digo por no pasar frío, más que nada Oh, piado, dicen que esperes acá, que te vienen a buscar Vale Pues aquí me quedo Hombre, han tenido al menos la decencia de dejarme el reloj Qué buena ley parece, claro Al tanto Pues le voy a avisar a ti Compiado Vete a comisaría entonces ¿Me voy a comisaría? ¿Me has dicho que me vaya a comisaría? Sí, sí, sí Vete a comisaría Te llama al tanto O oficial Vale, voy para allá Muchas gracias, tío Llevame a mi piso cagando Porque me he dado una paliza a mí mismo He ido a por el cuerpo de Kira No he estado el cuerpo de Kira Y en el proceso en el que he ido Me han vuelto a ver Les he dado esquinazo Y para tener una excusa para trauma Me he dado una paliza Y he tirado la ropa al descampado Ya he hablado con Con esta gente Sí Coño, ¿dónde voy? Si no es Eso te va a decir El tipo de soy Si he hablado con ellos Bueno Me he disculpado Y bueno Han dicho que van a tener que matar La chica Por cierto Voy a aprovechar para dejar el arma Y las cosas En casa Sí, vaya a ser que te hagan la prueba De polvo la otra No sé La vuelvo Tank Recht ¿En cuanto? No sé ¿En cuanto? No sé ¿En cuanto? No sé Si No sé No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.